Va saliendo, va saliendo, van saliendo demonios, sal demonios de ese cuerpo, sale sube esa mujer, sale sedillo esa niña, sale en el nombre de ese hijo de Jesús, salga ahora, cae por tierra, sale gritando, 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 quémalo al diablo, quémalo a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, sal demonios, sal de ese cuerpo, salga la brujería, sal de la lechería, salga en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, libera, libera, libera Señor, libera Señor Jesús, libera Señor, aleluya, 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 confirma, confirma la sanidad Señor, confirma el milagro, quémalo al diablo, quema Jesús, sal ahora, sal ahora, salga ahora, salga, salga, gritando, salga demonios, sal gritando, salga ahora, salga ahora, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, agítese cuerpo demonios, agítese cuerpo, sale gritando usted está derrotado sal ahora sal ahora gloria a Dios gloria a Dios sal de vos oye los demonios están gritando aquí en el coliseo de Cajamarco hoy día domingo 8 de septiembre cae por tierra déjale que caiga gloria a Dios va saliendo sal demonio sal demonio sal en el nombre de Jesús sal ahora quema el diablo quema el diablo quema Jesús sal ese hombre sal demonio gloria a Dios va saliendo va saliendo cae por ti salga libera 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 Jesús libera Jesús libera va saliendo sal demonio sal demonio estás derrotado Jesucristo te derrotó en la cruz del Calvario tú no tienes parte disuerte sal ahora cae por ti salga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán dice tu palabra señor si señor mi Dios confirma señora confirma la sanidad sal demonio sal demonio hombre joven oyente es el diablo gritando en su boca gloria a Dios sal demonio sal ahora estás derrotado estás derrotado sal cae por ti gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios va saliendo cae por ti cae por ti salga cae por ti salga gloria a Dios cae por ti sal demonio cae por ti cae por ti gloria a Dios gloria a Dios va saliendo va saliendo va saliendo va saliendo sal demonio, otra mujer demonio sal demonio está derrotado sal ahora, sal ahora, va saliendo va saliendo, trae esa mujer trae esa mujer va saliendo, va saliendo va saliendo, va saliendo, va saliendo sal ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? sal demonio sal demonio sal demonio oyentes, los demonios gritan déjala que caiga, déjala que caiga los demonios están gritando aquí en el coliseo de Cajamarco hoy día domingo 8 de septiembre de 2024 aleluya, aleluya en la iglesia pentecostal a cosecha donde Dios ha dado el poder de Dios para reprender demonios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor libera Señor, libera Señor, libera Señor sal demonio sal demonio bota la brujería bota la brujería sal demonio gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo gloria a Dios, gloria a Dios Confirma, Señor, tu palabra Tu palabra es verdad, Señor En mi nombre echarán fuera demoniosos Tu palabra, sí, Señor, confirma, Señor Confirma, Señor Libera, 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 Señor Sal gritando, sal gritando, demonios Sal gritando, sal gritando, quema, Jesús Quema, Jesús, sal gritando Oíntese demoniado, gloria a Dios Acá está, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo, van saliendo Gloria a Dios, gloria a Dios Sal, demonios, sal, demonios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor ahí dice el diablo oyentes aquí el coliseo de de Cajamarca sal demonio en el nombre del Señor Jesucristo sal vete demonio a este cuerpo y no vuelo, haz más, vete Jesús está aquí sal demonio, cae por tierra un hombre va por ahí gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios quema Jesús, cae por tierra, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios quema Jesús, quema Jesús va por tierra sal demonio sal gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria, gloria que le oren, que le oren allí no vale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria libera, libera, libera Señor Jesús libera Señor, libera libera Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo van saliendo, van saliendo salga el cáncer salga, toda enfermedad dolencia, sal ese cuerpo salga ahora, quema Jesús cae por ti, salga, va saliendo va saliendo, va saliendo sal demonio, sal demonio gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, 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 libera Señor libera Señor, libera Señor sal demonio, te piso la cabeza diablo, salga en el nombre de Jesús salga en el nombre de Jesús salga en la enfermedad salga en la violencia salga en el nombre de Jesús sal demonio, salga demonio libera, libera, libera Señor libera Señor, libera Señor aleluya, aleluya, libera libera, libera Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo los espíritus del mundo salgan, arroja la brujería bota la brujería que tienes ahí bota la brujería, bota la en el nombre de Jesús, sal ahora sal ahora, sal ahora arroja la brujería, bota la brujería aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, 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 libera Señor, libera Señor, libera Señor aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, arroja la brujería sal de este cuerpo, sal ahora sal gloria a dios, gloria a dios, gloria a dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo sal demonios sal, sal, otra mujer gloria a dios, gloria a dios, gloria a dios aleluya, aleluya, aleluya libera seo, libera seo, libera seo libera, libera, libera seo sal demonios, sal demonios sal ahora, aleluya aleluya, aleluya, gloria a dios, gloria a dios no traigan por traer, no traigan por traer gloria a Dios, esa de mujer traela gloria a Dios, libera Señor, libera Señor libera Señor, libera Señor, acá pasa gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios no traigan por traer ya, miren como está arrojando la mujería, sal demonio ¿qué cosa dices? gloria a Dios, gloria a Dios, seguimos orando seguimos orando, libera, libera libera Señor, libera Señor, libera Señor sal demonio salse cuerpo salga en el nombre de Jesús, sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios arroja la brujería bota la brujería, bota la maturidad sal demonio sal ahora, sal ahora, sal ahora va saliendo, va saliendo, va saliendo va saliendo, va saliendo sal demonio, cae por ti, cae por ti salga, cae por ti, salga salga en el nombre de Jesús cae por ti, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria, libera Señor, libera arroja la brujería, arroja la brujería que tienes ahí, bota, bota la brujería gloria a Dios, gloria a Dios muchas personas oyentes arrojando brujería aleluya, aleluya, aleluya ay, 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 dice el Dios mira otra mujer ahí, otra mujer oyentes, gloria a Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, grande liberación aquí en el coliseo de Cajamarca, aleluya aleluya, aleluya sale esa mujer, sale esta mujer demonio sale esa mujer sale ahora los demonios están gritando aquí en Cajamarca en el coliseo de Cajamarca Satanás otra mujer, otra mujer allá gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera Señor sale demonio, cae por tierra sal, cae por tierra sale ahora gloria a Dios, gloria a Dios, libera Señor cae por tierra sal, cae por tierra déjala que caiga, déjala que caiga va por tierra sale demonio otra mujer acá otra mujer acá así grita el diablo, oyentes háganlo gritar usted también llegando a la iglesia apente de Gotar a Cosecha otra mujer sal cae por tierra sal demonio cae por tierra va por tierra déjala que caiga cae por tierra va por tierra cuidado, cuidado, cuidado sal demonio libera Señor 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios va saliendo, va saliendo va saliendo va saliendo demonio va saliendo libera, libera sal demonio sal demonio ay un anciano, oyentes un anciano de unos 80 años el diablo manifestaba aquí en ese cuerpo ay, ay sal demonio sal demonio Sal, cae por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor, libera Señor Libera, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Sal demonio, sal ese cuerpo Gloria a Dios, gloria a Dios Libera Señor, libera Señor Libera Señor, libera Señor Mira, mira, mira lo que está pasando acá Que cosa terrible, oyentes ¿Quién eres tú que dices que no? ¿Quién eres tú? Jesús me ha mandado a echarte fuera de este cuerpo ¡Sal demonio! ¡Caie por tierra! ¡Caie por tierra y salga! ¡Sal demonio! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Estamos en guerra contra el diablo! ¡Y el diablo está diciendo no! ¡Aleluya! ¡Seguimos en la guerra! ¡Seguimos en la guerra! ¡Lo atacamos al diablo! ¡Lo atacamos en el nombre de Jesús! ¡Sal demonio! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Otra mujer! ¡Otra mujer por acá! ¡Qué maravilloso! ¡No! ¡Oye diablo! ¡Da la cara para acá! ¡Qué te pasa diablo! ¡Ahhh! ¡Seguimos en la guerra! ¡Caie por tierra! ¡Caie por tierra! ¡Caie por tierra! ¡Va por tierra! ¡Oye! ¡Va por tierra! aquí es que te queme ya quémalo Jesús, quémalo, quémalo Jesús sal ahora sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor, libera Señor libera Señor, libera Señor, libera Señor libera Señor, quémalo, quémalo Jesús manda fuego Señor Jesús, manda fuego sal gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor libera Señor Jesús, libera Señor sal, cae por ti mira, cae por ti demonio, salga, está derrotado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, otra persona por acá, gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, da la cara demonio, da la cara, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, cae por ti, salga, aleluya, sal demonio, sal ahora, salga, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo el día a ver, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Abran sus ojos y miran. Miran lo que está pasando. Tremenda cosa. Ollentes, hombres y mujeres han demoniado. Gloria al Señor. ¿Y hablé de los demonios o no? Aleluya. Estos demonios que están saliendo es el que se le ha metido albances. Ese le ha metido. Claro que ahí está tranquilito porque su trabajo es de engañar. Porque ella ha conocido el Evangelio. ¿Y sabe qué? A la primera vez que se la quiere llevar a su mamá. Va a visitarla y la contamina. Y él sabe que contaminado se va al infierno. Lo que pasa es que el diablo no le deja entender eso. A su propia mamá la contamina. Él sabe que no debe juntarse su mamá quiere ser salvo. Pero como si su mamá ya es de edad y como es su hijo piensa que está bien. Pero no está bien. La está contaminando y la puede llevar al infierno a su mamá. Mira, mira, a ver. Ya se levantó ese hombre. Quédese ahí nomás para ver qué es lo que pasó. Ahora se dice el otro. Mira cómo está. Mira, mira, mira lo que hace ahí. ¿Usted qué tarea está viendo? Ese es el trabajo que ha hecho el brujo. Ha hecho una macumba. Así ha trabajado. Y el diablo que está en el brujo como lo ha visto y lo ha matado a ese hombre ha estado ahí con alguna enfermedad. Y ahorita que se ha echado fuera el diablo está haciendo lo que lo vio hacer al brujo. Así de sencillo. Es el diablo que está haciendo eso. Mira la mano de acá de cómo es su mano. Ahí está. Mira cómo ve ahí su mano. Mira la otra. También ve su mano allá. Mira la otra. Así. Así trabaja el brujo. Aquí es otro tipo de macumbería. Cada brujo tiene ese estilo de macumbería que vive. Aleluya. Y el brujo está con los demonios y con el diablo. Usted quiere ser salvo. No visite brujos. Repréndalos en el nombre de Jesús. Y no se confíe también. Ni que te invite un caramelo. Porque si te invite un caramelo al verlo tocado al caramelo ya está con la brujería. No necesita hacerte brujería en el caramelo. No. Te da un caramelo ya te metió. Ya está. Porque el brujo está yendo de demonios. Es como el siervo de Dios. Al siervo de Dios tú le tocas su vestido y estás enfermo y te puede sanar. Eso pasó con Jesús. Una mujer de flujo de sangre a 12 años y ella dijo si tan solamente le tocaré el manto del Señor yo quedaré sana. Y le tocó y salió poder de Jesucristo y la mujer sana y curada en ese momento. ¿Quién vive? El que está con el diablo hasta su ropa está con el diablo. ¿Ya? Y el que está con Dios hasta su ropa está con Dios. Ahí está la diferencia. Que vive o su fruto se conoce. Miren, el hombre no deja de... El joven ya se liberó. Ha estado enfermo. ¿Así? ¿De qué? Acerca, vive, espera acá. ¿Cuál es su nombre? El llorébalo. ¿Avení enfermo? No, tengo una sombra negra que me perturba acá en la cabeza y me desmaya. ¿Esa sombra negra sueña o la ve en visión? ¿Cómo es? De vez en cuando viene a veces y me perturba y me tumba al suelo. ¿Está despierto? Sí, estando despierto. Y ahorita estoy un poco medio libre. Ahorita acaba de salir. Esa sombra negra es el diablo. ¿Ya? Es el diablo. Sombra negra es el diablo. Y pues no lo puede tocar nada porque es espíritu. Y aquí ha salido. Eso que él lo ha visto, se ha metido y aquí salió. ¿Enfermedad no ha tenido? No, enfermedad no. No, perturbación. Perturbación de sombra. ¿De cuándo está así? Hace el 2018, seis años ya. ¿Seis años? ¿Y cada qué tiempo lo ve? Casi de diez días, quince días, así viene. Así es. Pero ahora va a ser prueba y otra vez que ya confirme que ya no hay nada, va a ir a Pariamarca y cuente su testimonio para que el diablo huya de usted nunca más. regrese. Amén. Damos gracias por su testimonio para el gloria y la gloria. Aleluya. Mire, mire la mujer. Mire la mujer. Aleluya. Un ancianito y de ahí está que también el diablo siempre. Mire, mire esa mujer ahí como mueve el cuello. La enfermedad está en su cabeza, mire como mueve el cuello. La otra mueve su mano. Aleluya. Vamos ahora para que se levante la otra mano. Después vamos a hacer una oración por... Después la mano ahí, órale. Reprende el demonio. Ahí, ahí, ahí nomás. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor. Libera, Señor. Confirma, Señor. Confirma la liberación. Espíritu del demonio, te mando, te ordeno, te echo fuera en el nombre del Señor Jesús que es sobre todo nombre, sal, demonio, sal, demonio, salga afuera, salga la brujería, salga en Siria, en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. Todo el día, Amén, Señor Jesús.